hola amigo geek bienvenido a este nuevo vídeo programa otro día más con jun en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes empezar a ganar dinero online de una forma muy simple muy rápida y para toda la familia así que si quieres saber cómo hacerlo quédate conmigo a través de internet puedes ganar dinero de distintas formas hay formas muy muy simples que la pueden hacer cualquier usuario hasta formas muy complejas y solamente pueden tener acceso a ellas personas con cierto conocimiento la forma que te voy a explicar hoy es una forma muy muy simple la puede hacer cualquier persona aunque no tenga conocimientos profundos en informática para ello vamos a usar una página que se llama www.microworkers.com abajo en la caja de inscripciones tienes el enlace a esa página y para que entiendas cómo funciona y que no es un engaño ni es una estafa que en internet hay mucho de eso te voy a explicar cómo funciona en el mundo hay personas que necesitan que otras personas les hagan ciertas tareas online como puede ser hacer una búsqueda en google retuitear darle like a alguna fan page escribir un artículo en un blog infinidades de tareas entonces para que lo entiendas de una forma muy simple te voy a poner un ejemplo yo como y un geek necesito que 100 personas hagan una búsqueda en google punto es con el término y un geek entonces yo entro a micro workers y le digo necesito 100 personas a las que voy a pagar 50 céntimos de euros de dólares a cada uno por una búsqueda que haga de mi nombre en google para que quiero yo que me hagan en esa búsqueda pues ya eso es problema de pero sería el problema mío es otra cuestión en la que no voy a entrar no voy a entrar a explicar entonces tú como usuario que estás registrado micro workers en cuando entras a tu panel vas a ver el un geek ha solicitado que 100 personas busquen tal cosa y que entren a esta página entonces tú entras a esa tarea ha haces la búsqueda o sigues las instrucciones que yo te doy en esa tarea completas esa tarea por ejemplo haces la búsqueda de mi nombre entras a mi página web y yo te voy a pedir una prueba de que tú has entrado a mi página web y en la misma tarea va a haber un espacio donde yo te voy a decir cuál es la foto que aparecía en tal sitio en la página o hazme un pantallazo o escríbeme o cópia me un trozo del texto que te has encontrado en la página su funcionamiento es muy simple es muy sencillo hay muchísimas tareas de distintas dificultades así que para no alargar más la explicación y entrar directo a la página web para verla en profundidad pasemos a probarla bueno antes de pasar con la página web para que nadie diga que es trampa que es un engaño aquí tenemos mi cuenta de paypal como veis y tengo aquí un pago del día 19 de mayo de 9 dólares y si pinchamos dentro se nos despliega de que es de micro workers puntocom 9 dólares y nos ha pagado una empresa que se llama web lab center puntocom esta es la empresa dueña de micro workers por lo cual es 100% fiable aquí tenéis la prueba de esos 9 dólares que tarde aproximadamente unos tres días en hacerlos más adelante os voy a explicar cómo se hace el proceso para solicitar el pago pero vamos a ver primero cómo funciona la página abajo la caja de inscripciones te voy a dejar un enlace a mi blog a la entrada del blog donde te explico todo lo relacionado con micro workers pero ya redactado para que lo puedas ver cuando tú quieras en el mismo artículo vas a tener el enlace a micro workers o simplemente puedes entrar a www.microworkers.com y te sale esta página para registrarte simplemente le das a register for free la página está en inglés pero el inglés que se usa es muy muy básico por lo cual no vas a tener ningún problema si solamente hablas español le llenamos este formulario aquí ponemos nuestro nombre el apellido y el apellido de aquí y él según si tenemos segundo apellido pues lo ponemos aquí compañía si tiene alguna empresa lo pones fecha de nacimiento es muy muy importante que pongas la correcta tu dirección de correo electrónico una contraseña una dirección de tu domicilio es muy importante o al menos donde tú puedes recibir cartas porque para poder recibir el pago ellos te mandan una carta a tu casa de verificación es decir tú pones aquí una dirección y cuando solicitas el pago te envían una carta con un código cuando la recibes pasas la verificación en la página web en micro workers puntocom en un apartado que tiene y ya todos los siguientes pagos los vas a poder hacer sobre la marcha aquí elijas el país la dirección y listo y le das a submit y vas a recibir un correo electrónico a tu bandeja en tu bandeja de entrada para verificar la dirección no hay nada más ya está registrado una vez que está registrado pues vuelves a la página y ya le das a login aquí en la izquierda me des tu dirección de correo electrónico la contraseña y ya estás dentro lo primero lo primero que se te va a desplegar esto que ves aquí en aquí ves tu nombre tu saldo disponible tu nombre de usuario y tu correo electrónico y si bajamos un poco vemos todas las tareas que están disponibles vemos que hay distintas columnas este es el nombre de la de la tarea pues por ejemplo te dice android app testing esto es para probar una aplicación de android te dice payments cuánto vas a pagar cuántos cuánto vas a cobrar por esa acción success esto te mide el porcentaje del total de personas que han intentado complementar esta tarea cuántos lo han conseguido cuanto más alto sea mejor ttr que si te fijas si pula si ponemos el ratón encima de cada término pues nos dice qué significa el ttr es el tiempo que tardan en validar tu acción es decir una vez que tú hagas una tarea por ejemplo si entramos aquí vamos a una prueba y le das a aceptar este trabajo ves aquí que dice lo que tienes que hacer y aquí una prueba aquí te dice que tienes que poner tu nombre de usuario pues cuando cumples esa tarea en la persona que la ha publicado viene y verifica si lo has hecho correctamente o no aquí en ttr te dice cuántos días pueden pasar hasta que deba hasta que te validen la tarea el tdf es el tiempo que se tarda en finalizar cada tarea por ejemplo esta toma 8 minutos esta toma 18 minutos cuanto más se tarde generalmente más va a pagar aquí está se tarda 3 minutos 3 3 3 3 y aquí ya simplemente don es el total de personas que lo han hecho del total solicitado por ejemplo este señor ha publicado esta tarea de aplicación de android para probarla necesita 50 testers y lo han hecho ya 31 y remove pues damos aquí se borra esta tarea esto es muy muy simple también podemos ver las tareas por las que pagan más ordenadas por las que pagan más vemos una de 0 99 0 83 0 83 0 75 y al final las de 0 0 0 5 la ventaja de estas de 0 0 5 es que se tarda un poquísimo aunque aquí pongan tres minutos pero se pueden hacer en un minuto en dos minutos vale también poder si queremos hacer por ejemplo las más facilitas pues son las que te piden que entre esa google punto es por ejemplo y busques lo que sea para que veas cómo funciona voy a hacer una tarea para ello voy a ir a una muy muy fácil voy a ir darle a clic al search es pulsar y buscar y vemos aquí una tarea vemos que el keyword que esta es la palabra clave que tenemos que buscar más un clic y me dan 12 céntimos por complementar la vamos a pulsar y me dice go to www.google.com si no tienes el traductor si no entiendes nada de inglés vale y estás usando el navegador chrome puedes escribir en google translate chrome para bajarte el lo que sería el plugin que te traduce la página de forma automática le das a añadir a chrome añadir extensión y ya la tenemos añadida entonces cuando nos ven nos venimos aquí pulsamos en este icono que nos aparece una vez que la tenemos instalada y le damos a traducir esta página ves y ya la tengo traducida y me dice vaya a www.com esto hay que tener mucho cuidado porque también te traduce la palabra clave en este caso el señor lo ha hecho en inglés por lo cual hay que traducir hay que mantenerlo en inglés lo cual vamos a cerrar esta opción y me dice escribe simple best deals online vale pues vamos a google.com ya lo tenemos abierto le damos copiamos y pegamos el texto le damos a buscar y ahora me pide busca la página que sea www.chipdeals.com esto para encontrar de una forma fácil copio el nombre importante le doy a control f para que me salga el buscador aquí y la busco veis la tenemos la primera ahora me pide que haga clic en ella por lo cual le damos a clic hay que pulsar en web hosting online deals concretamente en yahoo small business pues vamos a ir a la página y vamos a buscar lo que nos está pidiendo web hosting deals y ahora hay que buscar el de yahoo small business vamos a ver si lo detectamos por aquí y ya huya 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 aquí lo tenemos pulsamos y listo ya hemos complementado la tarea ahora para dar para que él pueda verificar que lo hemos hecho clic tenemos que darle a aceptar este trabajo y me pide land en esta palabra no la entiendo por lo cual le voy a dar aterrizado una vez que he hecho la búsqueda te pide que hagas que el copie es la url que te ha aparecido cuando has buscado la página por lo cual me ha aparecido está y le doy la pego aquí por lo visto se ha tenido que equivocar porque ya lo ha duplicado dos veces y aquí no termina la tarea por lo cual la siguiente es poner la dirección después de haber hecho clic en el banner lo cual vamos a dar la siguiente y esta es la dirección y simplemente le damos que confirmó que complemento completado esta tarea vale lo importante es que una vez que he terminado la tarea si nos vamos a task task i finish it entramos aquí y le doy a tareas básicas aquí salen todas las tareas que yo he hecho vale las que están en gris eso quiere decir que están pendientes a que las verifique el dueño de la tarea las que están en verde están hechas correctamente se han verificado y ya me han asignado la comisión y las que están en rojo es que me he equivocado en algo y me los han rechazado como veis en general casi todas son positivas también aparte de estas tareas tenemos lo que son pl jobs que son encuestas por ejemplo me aparece aquí que 84 tareas disponibles y una encuesta por lo cual si pulso en la encuesta generalmente el apartado de encuestas en esta página lo tienen bastante débil por lo cual no suelen entrar muchas pero vamos a probar esta a ver si sale pulsa encima le doy a continuar estupendo ahora eres compatible le doy comprendo llévame a la encuesta y vamos a ver si me deja hacer la mano como veis pues me dice que esta encuesta no es adecuada para mí aquí en esta página en micro workers para cobrar debes tener como mínimo 9 dólares los mismos 9 dólares que yo he cobrado en mi cuenta de paypal para retirarlos se puede retirar de forma muy simple simplemente te vas a withdraw y una vez que tú tengas los 9 dólares le das a place a new withdraw request y te dice mira tienes que tener 9 dólares más más comisiones por ejemplo si vas a cobrar por paypal tienes que tener 9 dólares más un 7,5 por ciento que es 9 por 0,075 debes tener 9 dólares con 60 y simplemente una vez que los tienes pones aquí cuando lo quieres retirar la cuenta de paypal donde quieres cobrar tu contraseña y la verificación del pin por teléfono que si pulsas aquí te envían un código pin a tu número de teléfono o a tu correo electrónico bueno ahora mismo lo acabo de recibir también puedes cobrar por transferencia bancaria te dicen aquí la comisión cuánto te van a cobrar money bookers o lo que es ahora mismo skrill como veis es una página que funciona estupendamente aparte de estas tareas que son las que tenemos aquí para todo el mundo hay unas tareas que estabilitan a ti dependiendo del porcentaje de trabajos que llevas hechos o la reputación que tengas la reputación que es pues si te fijas aquí le damos a reputation te aparece cuántas tareas has hecho de cada tipo de tarea te aparecen tanto las tareas que has hecho bien como las que te has equivocado y si las al sexe seréis que este es muy muy importante vale veis un 92 por ciento y un 79 por ciento basándonos en esto pues se te van a habilitar unas trabajo un tipo de trabajos que se llaman air group jobs que son trabajos hechos para grupos que más o menos es lo mismo pero solamente se asignan a ciertas personas y generalmente se suele cobrar más como veis aquí la más baja la tarea más baja son 10 dólares 10 céntimos de dólar bueno pues aquí hay algunas tareas más que también se pueden complementar y ahora la pregunta clave cuánto dinero se puede ganar con esta página si te lo propones puedes ganar perfectamente un dólar al día un dólar al día son 30 dólares al mes 360 dólares al año que es un dinero que te puede venir perfectamente para irte unos días de vacaciones o para gastarte lo en lo que tú quieras esta página tiene muchísimas más posibilidades que se pueden explotar para ganar más dinero aún pero ya no como trabajador sino tú como persona que publica tareas pero ya eso ya sería más complicado y lo podría explicar en otro vídeo si quieres saberlo pues me lo dejáis en los comentarios y dependiendo del interés del interés que haya pues ya lo publicaré o no y ya como última curiosidad en esta página también vamos a ver quiénes son los mejores trabajadores aquí en best workers te aparecen por aquí todos los trabajadores organizados dependiendo de la opción que tú marques aquí vamos a ver por ejemplo que yo estoy en españa vamos a ir a españa a ver quién es el mejor trabajador de españa y vamos a ver él el que ha hecho más tareas de españa pues mira jordi jordi garcía de y ha sacado 907 dólares pero también lo más probable que haya hecho muchísimas tareas también entramos a su perfil y vamos a ver ha hecho 700 7800 111 tareas que son 9907 dólares vamos a ver en cuánto tiempo lo ha hecho 700 7800 11 entre 360 pues ha hecho 21 tareas al día más o menos o habrá hecho a lo mejor de 10 tareas al día a lo largo de dos años realmente es una no te vas a hacer rico con esta aplicación con esta página web pero te puedes sacar un dinero mensual que te puede venir bien y sobre todo si vives en un país donde el dólar tiene muchísimo valor como puede ser venezuela o colombia algún país de estos pues te puede venir genial bueno amigo geek hasta aquí el vídeo de hoy este es el primer vídeo que publicó sobre cómo ganar dinero si te ha gustado déjame un comentario con el texto yo quiero ganar dinero para saber que ha llegado hasta el final del vídeo y que estás interesado en este tipo de contenido para seguir publicando más hay muchísimas más opciones para ganar dinero a través de internet así que sin más si te ha gustado dale manita arriba si no te ha gustado dale manita abajo y coméntame el por qué si es la primera vez que ves uno de mis vídeos subo vídeos todas las semanas escribo en el blog todas las semanas de cosas relacionadas con la tecnología y sin más espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo programa ¡Gracias!